Una contextualización para entender bien que la Estrategia Universidad 2015. Vamos a ver. No podemos analizar un texto legal más nos viene, o sea, al principio, con astrayismos de todo lo que está pasando. Todos los textos legales tienen una intención y vienen motivados. Entonces, la Estrategia Universidad 2015, pues viene primero por el Plan Bologna, que el Plan Bologna lo que hizo fue establecer una forma de innovación superior en la que había unos grados y unos posgrados, ¿no? Los grados, por así decirlo, son los que la mayoría podríamos optar y el posgrado ya es cuando te van a enseñar una educación superior, una educación especializada, que te va a permitir optar a puestos de trabajo con mayores purificados o mejor pagados, pero que van a ser mucho más caros y cuyas becas, y ahora no hace falta que yo creo que lo digamos ya, las becas están súper limitadas. Entonces, esa es un poco la orientación del Plan Bologna. Aparte luego, todas las limitaciones de horario que han supuesto, que yo creo que lo vemos claramente, como los que estamos en antiguos planes tenemos mucho más despezo para dedicarnos a nuestras actividades, actividades reivindicativas, y como los que están en Bologna, ven esto imposible casi. Luego también hay que verlo como que España está dentro de la Unión Europea. La Unión Europea, hay que desmitificarla un poco, yo creo que cada vez se va viendo mejor con los proyectos como presenta de Europa 2030, de que la Unión Europea no es social. La Unión Europea es un pueblo oligárquico, con unas empresas que sencillamente están mandando unas directrices para fomentar nuevos mercados. Para poder salir de esta crisis hay que fomentar nuevos mercados o hay que atacar a otros, porque sí, hay que conseguir monopolizar poco. Entonces la Unión Europea va a mandar las directrices. Ya pasó con el Plan Bologna, y ahora la Estrategia Universidad 2015. Aunque el futuro no se llame Estrategia Universidad 2015, y aunque no se llame ese plan, todos los planes que vengan de la Unión Europea van a tener estas indicaciones. Igual que pasará con la Estrategia Europa 2020, que todos los textos que vengan, tenemos que fijarnos también en lo que están mandando las estrategias de Europa 2020, y todo lo que venga también con Europa 2030. Entonces ahí está todo marcado, y se ve, como estaba diciendo, que son, lo que se fijan es en abrir nuevos mercados para conseguir más, mejor plusvalía, porque ya no tienen, o sea, por así decirlo, en el mercado que están ahora mismo, ya no van a tener más beneficios, van a necesitar nuevos beneficios. Y luego que estamos en una situación de crisis del sistema capitalista, es decir, que en la época en la que el sistema capitalista podía ceder beneficios, porque tenía mucha plusvalía, porque le convenía, porque habíamos presión social, se ha acabado. Ahora estamos en la época en la que el sistema capitalista se muestra su cara más feroz, y lo vamos viendo como cada vez recortan, sin importar que se haga la gente a la calle. Entonces todo eso hay que vincularlo, porque si caemos en esa trampa de no vincularlo, todas las quejas que vamos a hacer van a carecer de valor, porque nos vamos a quedar una cosa así, cuando realmente hay problemas así. Luego, la estrategia universitaria 2015, ya entrando a analizar el texto, hay una frase que es muy destacada, que pone, el papel de las universidades se convierte en esencial para dar respuesta a las demandas cada vez más exigentes de las economías y sociedades en las que se hayan inmersas. O sea, se ve como la universidad va a pasar a ser una respuesta a lo que marque la economía, y lo que las sociedades, seamos realistas, por mucho que lo que pida la sociedad no va a ser lo que se va a querer, sino que marque la economía y el mercado. Entonces los objetivos básicos son la financiación, la gobernanza y la excelencia. Bueno, y voy a ir uno a uno. Primero, la financiación. Pues se va a pasar, ahora mismo la financiación de aquí viene, pues viene de las tasas y viene sobre todo del presupuesto público. Entonces, respecto a los alumnos, las tasas van a tener un aumento continuado, hasta que se llegue a pagar el 100% en las terceras matrículas. Y terceras matrículas no están de aquí. Las becas. Se nos habla de que sí vamos a tener becas. Vale, va a haber dos tipos de becas sobre todo. Las becas préstamo, que son estas de aquí, que ya se establecían en Bolonia, pero que van a tener muchas peores condiciones de las iniciales. La única diferencia entre una beca préstamo y un préstamo, es que la beca préstamo tiene un interés fijo. O sea, eso que nos decían, o por lo menos nos contaban, nosotros luchábamos en Bolonia contra las becas préstamo, de que no, que es que si al final no encontrabas trabajo, o sea, si acababas la carrera y en dos años no encontrabas trabajo, no hacía falta que la devolvieras, no. La vas a tener que devolver. Lo único que pasa es que el interés es el fijo. La vas a andar con intereses valientes. Vale. ¿Qué me estoy perdiendo? Esa es la beca préstamo. ¿Cuál es el chollo de esta beca? El chollo de esta beca es que yo, a mí mismo, me voy a financiar, o sea, voy a estar pagando una tasa que yo de por sí no tendría ni que estar pagando, porque por eso quiero una educación pública, porque es mi educación, es mi sociedad, son mis padres los que están trabajando, debería de tener una educación gratuita. No solamente estoy pagando ahí, sino que encima estoy pidiendo un préstamo a un banco y le estoy pagando intereses. Luego encima, yo me estoy pagando dos veces mi educación para que le favorezca a él trabajando el día de mañana en su fábrica como un obrero cualificado o inventando o en su proceso de investigación. O sea, tres beneficios que estoy aportando al sistema capitalista y a mí él, casi ninguno, porque me ha dado una educación cuya calidad, ya veremos cómo es, pero voy a tener que currar yo casi todo. En segundo lugar, la nueva beca salario. Las becas salario es, por así decirlo, el ideal de la beca, ¿no? Que a mí me paguen por estudiar. Bien, esto lo que pasa es que las condiciones de una beca salario son ultra mínimas. O sea, está pidiendo un número al uno de la renta que es 13.557 euros que creo que en una familia de cuatro personas cobrarían a mes 1.130 euros. Siendo realistas, esta beca salario se va a otorgar a menos más personas. Aparte, no habrá nada de que haya criterios de académicos que también puedo restringir por ahí. Entonces, es una beca que sí, la pintamos muy bien, pero que va a ser otorgada a una minoría 5 o 4 personas. La financiación nueva que va a venir, que ya se está viniendo, es sector privado. ¿El sector privado cómo va a financiar la universidad o cómo se va a lucrar de ella? Por la externalización de servicios, que en esta universidad, pues ya lo vamos viendo cada vez más, esta externalización de servicios quiere decir que todos los servicios que, aparte de una educación, la universidad, los otros servicios, pues esos se van externalizando. La limpieza. La limpieza no la realizan unos funcionarios públicos, sino que se subcontrata y habría que ver en qué condiciones laborales están trabajando. Las fotocopiadoras. Las fotocopiadoras no las da la universidad, las da un subcontrato. Ahora, por ejemplo, están cerrando esa empresa, va a cerrar el fotocopiador en todos los centros, según los rumores, y va a haber cuatro centros de fotocopiadoras. Uno económicas, uno industriales, otro en la tienda en la ULE y otro en el crack. Más ejemplos de selección, los comedores. Igual, conciertos. Dos cosas tendrían que estar gestionadas públicamente, porque son los servicios y una empresa privada se está lucrando de manera, o sea, ¿quién no hace fotocopiadoras en la universidad? Está sacando una profesional increíble. Eso lo tendrían que estar gestionando en la universidad pública. La diversión de la contratación. Vale, esto es que todo, o sea, abrir funcionará el funcionario público, que ya de por sí está viendo desatacado, porque cada vez, o sea, se permiten ya los seres en las administraciones públicas, que ya está viendo varios casos. Entonces, como está viendo desatacado por esa forma y por otro, que ya no se, cada vez hay más contratados libres, en vez de funcionarios que tienen un contacto más restringido que tienen otro estatuto, sino contratación libre. Y es lo que hay más de beneficio, contactos eventuales, echarros, interinos, todas esas cosas. Luego, otro punto, los becarios, los becarios contratados, que se les llama becarios, pero realmente hacen un trabajo de investigación y un trabajo docente. Muchas veces, y es verdad, que no sabemos qué capacidad de docencia tienen. O sea, porque él acaba de formarse. O sea, ¿cómo me sacará la calidad de una educación cuando el que acaba de formarse es un compañero que todavía se está formando? O sea, no debería estar dando mi clase. Debería estar investigando o formando. Pero no dando mi clase a mí para no contratar a otra persona. Entonces, esos como son, otra vez, doblemente explotados. Y además, que tienen que pagar por ello, porque los dorados no se dan a todos. Y luego, la total liberalización de los servicios del PAS, de la administración y servicios, no solamente profesorados, sino todo lo que se habla de externalizar también es el consejería. O sea, en vez de ser funcionales, pues que sea una empresa subcontratada. Eso es el sector privado. Y luego tenemos los presupuestos públicos. Pero lo que se dice es que los presupuestos públicos vengan vinculados a la rentabilidad que tenga la universidad. O sea, cuantos más beneficios tenga la universidad, más presupuesto público tendrá. O sea, todo lo que vemos en los campos de excelencia, los rankings de universidades, saber cuál es rentable o no es rentable. Y eso por el punto de financiación. De gobernanza. Vale. La propuesta... Las acciones que están llevando. Lo que ellos conllevan es que en un sistema medio democrático, digamos, el que tienes que pasar por varios órganos para tomar unas decisiones, aunque al final los órganos van a tomar la decisión que marquen, pero bueno, ya te obligan a convocar no sé qué, no sé cuantos, pues eso ahora mismo impide muchas cosas. Porque si yo quiero despedir mañana a 50 trabajadores, tendría que convocar un placer o no sé qué, eso me paraliza. Entonces, lo que quieren es que empezar a utilizar todas esas tomas de decisiones y eliminar puestos democráticos o elegidos democráticamente por elecciones. Su idea es que... Perdón, me daño. Voy a colgar un momento. Y lo voy a apagar. Perdón. Vale. Pues la idea es que los rectores no vengan escogidos como ahora que son votados por toda la comunidad universitaria, sino que sean expertos gestores. Eso ya nos viene a indicar lo que espera de la universidad. Ya no sé si ya no se quedara por... Antes un rector era una persona, un catedrático, pues que se creía que estaba en la universidad, estaba en un universitario, a lo mejor era doctor, que le interesaba todo ese mundo. Bueno, ahora serán gestores. Alguien que sepa cómo sacar un mayor rendimiento, una mayor notabilidad, un mayor beneficio a una empresa. Entonces, estos gestores van a venir enmarcados desde el exterior y luego esos gestores van a tener la capacidad para nombrar a los decanos de cada centro y a los decanos a los directores de área. Es decir, toda la estructura universitaria cae. Básica. Todos los órganos, la última palabra, la última decisión va cayendo. Vale. Que luego es también una amenaza que se nos laza también desde el rectorado, ¿no? Que es mejor que esté un rector al que un gestor. Bueno, si el rector hace lo que tiene que hacer, o que el rector me hace lo mismo que el gestor, pues que me pongan un gestor casi le puedo insultar. Vamos, vamos a ver. La propuesta que debemos lanzar o que yo pensé que debemos lanzar es que quienes estudiamos y trabajamos en la universidad debemos decidir su funcionamiento. O sea, no debe ser un órgano ajeno, pero tampoco lo que tenemos ahora no nos vale. O sea, lo que tenemos ahora no realmente los que estamos trabajando o los que estamos estudiando somos los que decidimos, sino que sencillamente aquellos que están más liberados o que más les gusta o que les dan más méritos o lo que sea son los que están decidiendo. Nosotros no queremos eso, queremos que en cada facultad una asamblea de estudiantes, una asamblea de trabajadores sean los que deciden cómo tiene que funcionar. Bueno. Aquí hay diferentes acciones si queréis leer alguna respecto a la gobernanza más autonomía así, otro mito voy desmontado también mitos por ahí. La autonomía de las universidades cuando se habla de que hay que garantizar la autonomía de las universidades o que mala es la autonomía de las universidades hay que entender qué es la autonomía de las universidades. Cuando yo digo que tengo autonomía para gobernarme en principio está muy bien porque me dices vale, el Estado ya no va a marcar cómo tiene que funcionar la universidad y eso es mentira porque el Estado no marca con las leyes la ley orgánica de las universidades y eso es mentira. Segundo, dar más autonomía a la universidad a lo mejor quiere decir permitir que entre el sector privado y poder manejar mejor las universidades como ellos quieran. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se dice que queremos más autonomía para la universidad. Queremos que los estudiantes y trabajadores deciden pero no autonomía a la universidad así. No. Queremos que los estudiantes y trabajadores deciden. ¿Qué es eso? Exactamente lo que se tiende es a una mayor normalización a favor de la autonomía universitaria. ¿Vale? Modernizar el doctorado también problemas de la gobernanza es quién pasa a doctor quién no pasa a doctor quién tiene méritos quién no tiene méritos todo eso es un problema de meritocracia que eso sabe mucho mejor si alguno conoce algún proceso que esté dirigiendo alguna tesis todos los impedimentos que se ven para poder dirigir una tesis que valga. O sea, como ya no depende que tú tengas una buena formación que te hayas con una buena tesis y la puedas defender si nos has hecho méritos si nos has hecho méritos si eres representante si no eres representante cosas que realmente no se vinculan luego a la calidad que estamos pidiendo. Y por último la excelencia. Vale, la excelencia también tiene varios factores o varias propuestas que proponen cómo puede conseguir la excelencia de la universidad. La primera propuesta y la propuesta fuerte son los campus de excelencia que esto suena muy bien o el campus de excelencia o que excelente soy y en realidad es una competición y una clasificación de las universidades. Se conoce como el campus de excelencia internacional o también llamados los pueblos cluster. Son espacios físicos donde existen las universidades los centros de investigación y los parques científicos y tecnológicos y ese sector productivo y asistencial. Es decir en un mismo espacio vamos a tener un centro donde formar un centro donde investigar y luego el centro productivo. No sé a esa parte. Vale. Esto que quiere decir que yo desde que entro a la universidad voy a estar viendo claramente cuál va a ser mi futuro. O sea trabajar en la empresa que tengo allá al lado en las condiciones que tengo allá al lado. Voy a financiar mi educación voy a financiar mi explotación futura. Así nos centramos en el campus. Vale. Se supone que es mejorar la calidad de la oferta promover la eficiencia y eficacia de docentes e investigadoras mediante la diferenciación de la oferta la concentración de objetivos y esfuerzos la especialización y la promoción de las agregaciones estratégicas con las instituciones centros de investigación y promoción de precios. Es decir son instrumentos de explotación capitalista pero lo único que hago es como a mí me puede costar más a lo mejor conseguir con un estudiante que estudie aquí y me vaya al centro de investigación de 10 kilómetros más para allá pues yo lo junto todo. Lo junto todo tengo menos gastos y ya está. Todo perfecto. En el mismo sitio. La estrategia de la universidad de 2015 defiende la necesidad de abrir las universidades y hacer que se relacionen con las empresas. Es decir que las prácticas en empresas que sean muy habituales da igual aunque no te pague tú da igual las prácticas que te va a dar mucha experiencia. Vale. Por hacer más competitiva internacionalmente de la economía española y que es necesidad de nuevos mercados. Siguen con el espíritu de Bolonia y la financiación pública supone una competencia de capital privado. Esto es importante también. Vamos a ver. Yo cuando tengo dos empresas compitiendo que una empresa esté ayudada por capital público ponen desventaja a la otra. Por eso cada vez lo que piden es que ya no sean presupuestos públicos ya el Estado no dé dinero público y que cada vez sea más salvaje la competición. A ver quién puede más. A ver quién explota más y consigue más preuvalía y pueda absorber al otro. Por eso ya no quieren solamente participar ya no nos vale solamente con contratos de plásticas sino que ya quieren ser dueños de la financiación y poder lucrarse de todo lo que salga de la universidad pública. Bueno, la universidad pública de la universidad digamos. Lo sexto de los campos de ciencia internacional se centran en los actores además punteros como son los campos de biomedicina pues de energía y entonces generará espacios elitistas es decir no va a haber un campo de ciencia internacional sobre el estudio de los pueblos de yo no sé qué no van a ser sobre punteros o sea sobre mercados en los que el capital pueda ver que pueda tener más ingresos. O sea en esos puntos se va a fomentar que haya campos de ciencia internacional. Las demás ramas del conocimiento bueno son. ¿Cómo se van a calificar esta excelencia? Pues por órganos externos por la ANECA sobre todo por la Agencia Nacional Española de Calificación Académica creo. estos órganos están sobre todo formados por economistas de cierta de acción chale bueno economistas y por empresarios. Entonces la calidad que nos van a nos van a reflejar no va a ser la calidad de una sociedad. No va a ser a lo mejor la calidad que en la mayoría de la sociedad ni de Aleón. Además se duplican o sea es como un doble beneficio estar en uno de esos órganos de calidad te va a dar un caché entonces lo único que se hace es duplicar. Tenemos otra agencia de calidad en Castilla y León tenemos la ANECA a nivel estatal y luego también hay otra a nivel europeo o sea la leche que de calidad tenemos cuando luego no me pueden garantizar que yo tenga un profesorado preparado que yo me pueda o sea que yo me pueda dedicar a una investigación para formarme gratuitamente. Yo no sé qué calidad de esto. Más excelencia eso en el centro de producción capitalista que es lo que os comentaba un poco de la idea de los campus internacionales. En un mismo espacio tener la formación el centro de investigación y el centro de producción. Esto ya podemos ir viendo en ciertas estructuras hoy en día. Están las oficinas de transferencia de resultados de investigación que son los OTRIS que son entidades que ya funcionan y lo que hacen es gestionar la oferta de I más D del Estado español. O sea cuando el Estado español dice he subido en I más D sí y todos decimos ah genial porque hay más investigación y desarrollo vale ¿a quién va ese dinero y para qué lo utiliza? No va a una empresa pública no va a una universidad pública va a una empresa privada y lo gestiona para aumentar sus beneficios y vuelvo a repetir en los actores que ya son productores que puedan obtener más beneficios. Existe la red de fundaciones de universidad de empresas la FUE que es un centro de información y coordinación entre universidades y empresas y se encarga de dinamizar la transferencia de tecnología las prácticas a empresas. Por ejemplo aquí el FEJUL y todos estos ¿no? Y cada universidad como tiene una red de empresas que colaboran con la universidad encima quedan como que son muy buenas porque están colaborando con la universidad y hacen que los estudiantes estén más cercados al mercado. Yo sigo diciendo que a mí eso no me parece ni de lejos una buena idea. Los parques científicos y tecnológicos se trata de organizaciones situadas en zonas de relación y proveen una cultura empresarial de innovación y competitividad. O sea cuando se forma un parque tecnológico y científico que nos venden como va genial ahí vamos a poder investigar se nos cae el atomito. En esos parques lo único que hacen es entras a trabajar de manera casi gratuita por no decir gratuita se adueñan de tu ilusión que le pones al trabajo que estás realizando como científico y te meten en una cultura empresarial o sea de competir con el que está al lado porque te va a pisar el proyecto. Entonces esos son los parques científicos y tecnológicos que no tienden a que se investigue más para que contribuya a la sociedad y ser no no va a evolucionar la sociedad sino va a que te explote para poder investigar de manera gratuita y a que tú asuma vayas asumiendo tu rol tu rol de competidor y tu rol de que tienes que estar en lo más alto y de devorar al otro. Las plataformas tecnológicas se trata espacios de reflexión promovidos por el sector empresarial para definir estrategias de investigación adecuadas por mejorar su competitividad. Se conectan mediante contratos, patentes, incentivos fiscales, los spin-offs que son empresas creadas a partir de dinero público. Es decir, lo que estos son son espacios o básicamente son empresas que se crean con dinero público pero para fines privados. Esto demuestra el estado, el carácter que tiene. el estado no es un estado que esté a favor de los trabajadores. El estado está a favor de una clase capitalista porque si no, ¿qué sentido tendría que un estado que está a favor de los trabajadores diera dinero público para hacer una empresa privada que va a explotar? Nunca. Y ya por último, que a lo mejor sí me voy a decir. ¿Cómo detener estos ataques? Yo veo primero un punto importante que es informar que yo creo que se está llevando bastante bien porque aquí no he oído ya de la estrategia no sé a 2015 que es importante bien y informar sobre todo objetivamente y mostrando la realidad que hay. O sea, no podemos informar sencillamente diciendo que los cuatro ataques que hay y bueno, es que si quitamos esa herida, os estoy poniendo un ejemplo para que lo veamos más cercano. Si quitamos a herida, pues ya está, solucionados los problemas. No, herida no es nuestro problema. Nuestro problema es los proyectos, de dónde vienen y cómo conseguimos hacer frente. ¿Cuál es la intención de todos estos proyectos? ¿Cuál es la intención de la estrategia que nos quedan en 2015 de estrategia Europa 2020 y del proyecto Europa 2030? ¿Cuál es sobre todo su intención y de dónde viene? Organizarse. Es muy importante que vayamos poco a poco creando estructuras en las que frenar estos ataques y promover las nuevas propuestas. Es el último punto. O sea, si carecemos de una organización en el momento en que nos van a atacar, estamos como desperdigados. Es como, oh Dios mío, me van a atacar y entre que te pones y no te pones, te ataquita todo. Es muy importante tener ya una estructura que además va a ser la estructura del nuevo poder. Y luego, propuestas. Pues a partir de estas organizaciones empezar a organizar propuestas. O sea, no queremos lo que nos van a hacer. Pero no solamente no queremos eso, sino que queremos otra cosa lejana a lo que tenemos ahora mismo. Y eso es trabajo de poco a poco e ir de bate a debate. Y, no sé, yo creo que ya acabé. Así que, si tenéis alguna pregunta o un debate especial. Pues muchas gracias. Así que se debe. No, no, no. Pues tenéis preguntas.